¿No te pasa que cuando vas de viaje llevas un estuche enorme de maquillaje y en algún momento alguno se chorrea o se rompe o no sé, pasan mil cosas? ¿Por qué? Porque las maletas las tratan super mal. Pues yo hoy traigo un kit básico que va a caber en tu bolsa de mano para que puedas lograr tener tu maquillaje a la mano y que no pasen estos accidentes. Pues estos kits son básicos ya sea para cuando vas de viaje o cuando, no sé, vas a una fiesta y quieres ir arreglada pero pues no vas a llevarte todas las brochas, ¿no? Porque a mí me pasa generalmente que cargo la brocha para ceja, cargo la brocha para la sombra, cargo la brocha para el blush. Y pues se me hace un paquete enorme en la bolsa, pesa mil y resulta que ese día caminaste dos kilómetros, entonces acabas agotada tan solo de cargar tu bolsa. Este kit es basiquísimo y aparte de eso es muy sencillo que lo puedes tener en cualquier momento. Lo primero y lo más básico de todo es la base. Una buena base es lo primordial para que tu maquillaje quede bien, ya que es lo que recubre tu rostro. Necesitas escoger el color exacto de tono de piel. Para esto puedes probarlo en esta parte de tu brazo. Esta parte es donde tú vas a saber si el tono te queda muy oscuro o muy claro. Después de que tienes tu base, también nos sirve mucho el corrector. ¿Por qué? Porque si no dormiste bien una noche antes o tienes un poquito de granitos o algo, el corrector hace que tu piel se vea pareja. Entonces, con este corrector tú lo pondrás en esta parte de tus ojos y en los granitos. Si ustedes han fijado en los estantes de maquillaje, hay diferentes tipos de correctores. Hay de diferentes colores. Naranjas, verdes, amarillos e incluso azules. Con estos tú vas a poder escoger. Cada uno tiene como su razón de ser. Los azules son como para las ojeras, los naranjas son para los granitos. Entonces, conforme tú te vayas fogueando en esto del maquillaje, vas a lograr tener como el corrector perfecto que te va a quedar súper bien junto con tu base. El siguiente punto es la base en polvo. Con esta base en polvo lograrás que quede perfecto tu rostro, ya que con esto lo que va a hacer es matizar. Matizar por completo todo el brillo que dejó la base. Esta base en polvo también es importante que la compres de acuerdo a tu tono. Porque si te compras la base del tono perfecto y el maquillaje en polvo de un tono más oscuro, ya no sirve de nada que tengas como esa tonalidad. Entonces, tienes que cuidar muchísimo esas dos cosas. La base en líquida y la base en polvo. Un punto más para este kit de maquillaje básico es el blush o rubor. Muchas prefieren naranjas, muchas prefieren amarillos, muchas prefieren rosas. Amarillos no me refiero a súper chillantes, sino como un tono más dorado, que son los bronzers. Con estos bronzers lo que haces es dar un tono bronceado a tu rostro. Pero también muchas preferimos los tonos rosas o los tonos naranjas. Esto depende mucho de tu gusto y también del tono de tu piel un poco. Si eres muy, muy morenita, no te queda un tono muy rosa, ya que vas a parecer como muñequita, así como súper chapeada. Te recomiendo más los bronzers. Estos bronzers son como tonos naturales y tonos que van de acuerdo a tu piel y casi siempre se adaptan. Otro producto básico es el delineador. ¿Por qué un delineador? Tanto para ceja como para ojos. Los delineadores de ceja te van a servir muchísimo. Si tienes poquita ceja, entonces nada más la rellenas, pero haces un relleno sutil. No necesitas marcarla muchísimo porque también te va a quedar así como súper pintada y pues el punto es que te veas muy natural. Y los delineadores de ojos te sirven si te ves un poquito, si tus ojos están hundidos, si estás un poco cansada, si te desvelaste la noche anterior. Te van a servir perfecto para realzar el ojo. Igual y eres de las chicas que no se maquillan mucho, no se hace como el super eye cat ni nada de eso, pero el delineador, una sutil línea te va a quedar perfecto. Otra cosa básica es un enchinador de pestañas o una cuchara. Depende de tu habilidad. Si sabes enchinarte las pestañas con cuchara, pues está perfecto. Realmente yo utilizo una cuchara, ya que el enchinador siento que me troza las pestañas. Si no sabes utilizar este aparato, pues te va a lastimar mucho tus pestañas. Entonces yo te recomiendo que aprendas a usar la cuchara ya que es más útil y más natural. Con esta cuchara lo que vas a hacer pues es levantar tus pestañas. Si las tienes muy caídas, te recomiendo que te pongas un poquito antes aceite de coco y después ya te las puedes poner. Y para finalizar esto va a ser el rímel. El rímel es básico también. Entonces ya vas a tener tu kit completo y sin nada de derrames ni nada. Yo soy Este Fernández, me puedes encontrar en mis redes como arroba stp-h y en Facebook estoy como Este Fernández. También sígueme en todas las redes de Todo Incluido, ya que ahí estaré teniendo más tips para ustedes. Muchas gracias chicas, bye.